Sé que no ha habido coincidencia, que hemos perdido la cabeza Ocupo de tu existencia, en mi mente ya eres tendencia Ellos no me hacen competencia, mi amor no tiene fecha de vigencia Beneficiencia y consecuencias, similitudes y diferencias ¿Qué me dices? Tengo miedo, te lo juro, te entiendo, pero lo iremos construyendo Y si en verdad tú quieres esto, solo dímelo por ti, todo lo arriesgo No dudes de lo que yo siento, que en un momento habrá arrepentimiento Demostraré que soy el hombre más atento, que te amo al 100% Y te daré detalles como estos Quiero que haya casualidad, de ti me quiero enamorar Eres mi necesidad, eres lo que me atrae No puede haber alguien más Quiero que haya casualidad, de ti me quiero enamorar Eres mi necesidad, eres lo que me atrae No puede haber alguien más Caminas en mi subconsciencia, eres interesante como la ciencia Hey, belleza e inteligencia, tú y yo hacemos correspondencia Te cuento que mis manos necias, te quieren conmigo, quieren convivencia Ey, y que si no te tengo cerca, yo pierdo la paciencia No, nunca voy a poner a alguien en tu lugar No te comparas, no te pueden superar Sé que no siempre serán días de felicidad Pero esos días pasarán, y que rumores llegan Que de este amor tú dudarás Que no hay razón Termina lo que queremos los dos Quiero que haya casualidad, de ti me quiero enamorar Eres mi necesidad, eres lo que me atrae No puede haber alguien más Quiero que haya casualidad, de ti me quiero enamorar Eres mi necesidad, eres lo que me atrae No puede haber alguien más